Bueno, con arraigo nacional quedaron los ocho exfuncionarios y autoridades formalizadas por la fallida alerta de tsunami del 27 de febrero del 2010. Se determinó una investigación de siete meses y se estarían preparando nuevas imputaciones. Vamos a analizar este tema. Nos acompaña Raúl Mesa, el exabogado creyente de este caso. Abogado, gracias por su tiempo. Sabemos que ha tenido una semana intensa. Así es, Macarena. La verdad que, bueno, fue una jornada bastante larga. Se inició el día lunes, ayer terminó. Y la verdad que estas audiencias fueron muy relevantes para determinar una serie de aspectos que incluso uno como creyente no los tenía suficientemente claros. Y fueron naturalmente objeto del fundamento y del contenido de la formalización por parte de la fiscal. La pregunta de inmediato es que usted era el abogado creyente que solicitaba prisión preventiva, en este caso para los otros imputados. Y finalmente el séptimo juzgado resolvió este arraigo nacional. ¿Cómo recibió la noticia usted y sus clientes? A ver, la verdad que nosotros, desde ya hay que decirlo claro, fuimos los únicos creyentes que pedimos la prisión preventiva. Nosotros estimábamos que, y el fundamento que tuvimos para pedir esta cautelar, que naturalmente es la más gravosa que establece nuestro ordenamiento penal, dice relación básicamente con la extensión del mal causado. Es decir, la proporcionalidad que tiene que existir entre la medida cautelar y el daño provocado. Y a nosotros nos parecía que cuando, como consecuencias de actos negligentes, ojo, de funcionarios públicos, no estamos hablando de particulares, funcionarios públicos que no cumplieron, que es la imputación que hace la fiscal de negligencia y de incumplimiento de normas reglamentarias, nos parecía que era razonable y justo, tal vez, optar por esa cautelar. Por lo tanto, a nosotros nos parece que es insuficiente. Tenemos derecho a recurrir de apelación, absolutamente, ante la corte de apelaciones. La resolución la estamos estudiando en profundidad. En nuestro entender, el juez no se hace cargo precisamente de este aspecto. En ninguna parte de su resolución señala de qué manera esta cautelar del arraigo es proporcional en relación al daño causado. A nosotros nos parece que es así. Bueno, para que usted también, ¿cierto?, desde su expertismo, pudiera también explicarnos. Nosotros, y usted ha expuesto sus argumentos para pedir esta cautelar, que es la prisión preventiva, pero, por otro lado, pareciera que el daño que pudieran provocar hoy día estos exfuncionarios públicos no podría ser tal porque no están en los cargos que ejercían hace dos años atrás. Y, por otro lado, si es que el dolo, en este caso la intención, también reviste un argumento para no decretar, en este caso, la prisión preventiva. Bueno, es muy buena tu apreciación. El argumento, precisamente, que tuvo el tribunal y también las defensas, porque tuvieron derecho a referirse a esta cautelar, es precisamente que el código establece una serie de requisitos y condiciones. Pero, dentro de los requisitos, es la gravedad de la pena, o sea, el cuantum de la pena. Y, lamentablemente, eso está en el código penal, un cuasi delito de homicidio va de los 61 días a 3 años. Por lo tanto, en el evento que haya una condena, todas estas personas formalizadas y eventuales condenadas no van a cumplir penas bajo prisión efectiva, o sea, van a cumplir penas en régimen de libertad. Y, por lo tanto, eso es lo que considera el tribunal para estimar que eventualmente no se justifique una prisión preventiva. ¿Qué es lo que digo yo? Y es el ejemplo que le puse al tribunal, de garantía. Saqueos en Concepción el día 27 de febrero. ¿Guarda relación directa con estos ocho imputados? A ver, el magistrado me dijo que no tenía relación directa porque esto era un delito doloso y acá estamos frente a un delito culposo. Pero, ¿a qué voy yo? A cómo un tribunal, en un delito de poca cuantía, Macarena, estamos hablando del robo de una radio, de un televisor, de cosas menores, 300 personas bajo prisión preventiva. O sea, ¿y qué estimó el tribunal? ¿Que eran un peligro para la sociedad estas personas? No obstante que ya se había sustraído la especie. Pero hay intencionalidad, por favor. Exactamente. ¿Hay intencionalidad? Sí, es decir, que esa es la diferencia sustancial, de que aquí no hay dolo y hay intencionalidad. Pero, vuelvo a repetir, hay una norma del código que le hubiera permitido, esta es mi apreciación como creyente, la norma le hubiera permitido, si se lo manifieste al tribunal, de que conformidad a las características del delito, los efectos y consecuencias de este, Macarena, si aquí murieron 656 personas, no 5 ni 10, y por lo tanto la gravedad y las consecuencias del delito ha meritado una prisión preventiva. A lo mejor no una prisión preventiva, pero a lo menos un arresto domiciliario. Bueno, ese era el objetivo que tenía este creyente, no se dio. Pero, entendemos que aparece razonable una medida cautelar como el arraigo, no es una situación tan gravosa para los imputados, y por lo tanto tenemos y nos reservamos el derecho a apelar respecto a esa decisión. Y avanzando en estos cuatro días, si durante largas horas ustedes pudieron conocer distintos antecedentes más allá de los que usted manejaba, ¿cierto?, con sus propios clientes, porque pudo escuchar al resto de los abogados creyentes y además a la defensa de estos ocho imputados, ¿cierto? ¿Suma nuevos argumentos usted? Sí, yo aquí claramente hay nuevos argumentos, muy claro. Aquí en lo que se planteó el Ministerio Público hizo una distinción de las responsabilidades que ocurrieron en el Shoah y las que ocurrieron en la ONEMI. Y eso es muy necesario, porque aquí hay una cadena de responsabilidades. ¿Podemos hacer un paréntesis? Usted hace una distinción entre el Shoah y la ONEMI, y usted pedía también justicia militar en este caso para los del Shoah. Ya seguimos con los argumentos que usted recopiló, para que usted también pudiera explicarnos esa petición que hizo de la justicia militar. Ah, ¿quieres que me refieres? Sí, claro. Sí. Bueno, efectivamente, esa es la distinción que te quiero hacer. Yo creo que quedó determinada en esta audiencia judicial, y te voy a dar un solo ejemplo. Siempre invocaron las defensas de los uniformados, de las personas de la Armada de Chile, de que había una especialista mujer, la señorita Zelaya, la cabo Zelaya, que era una experta oceanógrafa. Y dicen que la oceanógrafa les manifestó una serie de sugerencias que no pudo imponer. ¿Y sabes por qué no lo pudo hacer? Precisamente por su rango militar. Y por lo tanto nunca fue oída en el contenido de su informe. Era la mayor especialista. Y por lo tanto las defensas de estos funcionarios de la Armada decían pero si es ella la que ha hecho cargo de las decisiones porque ella era la competente desde el punto de vista profesional. Sin embargo, ahí operó la jerarquía militar. Y por lo tanto, ahí donde yo digo, en esa dinámica de relaciones no puede ser juzgado Macarena en una justicia penal ordinaria. La conducta y esa estructura militar solo puede ser valorada en la justicia naval. Y por lo tanto, ahí donde yo apunto esta petición mía en el sentido de que eso me da la razón. Hubo un funcionario de la Armada de Chile con competencia y especialidad. No pudo imponerse. Macarena, si esta cabo se impone, ella sugería que se diera una alerta en forma inmediata. Y además dijo ella que los antecedentes que he recabado respecto de olas destructivas en varias zonas de la costa dijo que eran sugerentes de tsunami. Por lo tanto, no había que cancelar nada, Macarena. Esa era la opinión de Zelaya, una experta. ¿Por qué no pudo hacerlo? Porque hay una jerarquía militar que no pudo imponer su posición. Y eso es obediencia debida, es responsabilidad, son deberes militares y por lo tanto deben valorarse en ese contexto. Hacíamos un paréntesis para que usted pudiera aclarar en este caso lo de la justicia militar mientras usted nos cuenta y nos relataba estos nuevos argumentos que usted pudo sumar a lo largo de estos cuatro días y además intensas horas, ¿cierto? Y usted me contaba que sí sumó nuevos argumentos que van a dirigir en otros sentidos sus peticiones o al menos los cursos de su acción. Efectivamente, yo creo que con los antecedentes que pudimos observar en lo que respecta a las eventuales responsabilidades militares del Shoah yo voy a insistir, hay una audiencia pendiente el día 15 de mayo en la Corte Marcial y por lo tanto a mí me parece que hay argumentos suficientes para al menos investigar. No estoy diciendo que está acreditado el delito militar pero yo la única petición que estoy diciendo es que se investigue para que eventualmente se acredite ese delito militar. Y otra cosa importante, en la ONEMI, fíjate que como aquí no hubo cumplimiento del mando militar se desoyó a un especialista, eso mismo se traspasa a la ONEMI. Hubo un incumplimiento en el mando. Aquí en la ONEMI hay un mando de autoridad, un mando de coordinación y un mando técnico. Y el mando de autoridad política, el señor Rosende, desoyó al mando técnico, a la autoridad técnica, que era la señora Carmen Fernández. Macarena, quedó acreditado en la audiencia judicial. La única autoridad técnica que en la ONEMI dijo evacuemos a las personas de las costas del país fue Carmen Fernández. Y ella como autoridad técnica no pudo imponer esa decisión al mando de autoridad política. ¿Qué le dijo el mando de autoridad Rosende? Carmen, ¿estás loca? ¿Cómo se te ocurre? Imagínate los costos de evacuar o dar una alerta a tsunami para el país. Como lo dije en la audiencia, en manos del señor Rosende estuvo la evitación de lo que nosotros como abogados denominamos el curso causal, es decir, del resultado material. En sus manos estuvo, si hubiera escuchado a la autoridad técnica, haber probablemente, estamos en el nivel de la hipótesis, haber evitado muchas muertes que ocurrieron el día 27 de febrero. Y así la defensa Rosende decía, si yo soy un simple abogado, no tenía conocimientos técnicos, pero es precisamente Macarena lo que dio derecho a haber escuchado a la autoridad técnica. Y tú me dirás, bueno, salvemos la responsabilidad de Carmen Fernández. No, Macarena. Porque ella debió haber impuesto su autoridad técnica. Ella era la competente como autoridad técnica. Tanto así Macarena que la presidenta, la expresidenta Bachelet en su declaración, dice, no obstante estar una autoridad de mayor jerarquía, la que le correspondía seguir tomando decisiones era Carmen Fernández, y no lo hizo. Y por lo tanto, como autoridad técnica no impuso su mando de coordinación, hoy día está imputada del punto de vista penal. Abogado, no me queda más tiempo. La última pregunta es muy breve, pero, ¿qué pretenden? ¿Qué objetivo persiguen? ¿Van a tomar otros cursos? ¿Cuál es el objetivo final, más allá, cierto, de las responsabilidades de estos votos, sino cómo compensar también, me imagino, a sus clientes? Nada va a devolver el dolor de estos dos años, y, sin duda, la pérdida de un ser querido. Nada se compara con eso, pero hay algo que ellos también esperan en este caso. Claro, absolutamente. Yo, en mi argumento, ayer en la audiencia judicial le manifesté al tribunal que la exigencia y la aspiración que tiene la familia es una justicia razonable en relación al daño causado. Y por eso la petición de cautelar de prisión preventiva. Pero, Macarena, y aquí hay que ser bien franco, y no hay que engañar ni al país, ni particularmente a la familia. En Chile, un cuasi-delito, tú des muerte por un acto de negligencia, aunque, como consecuencia de acto negligente, des muerte a una persona, a 156 o a 8.000 personas, la sanción penal Macarena es la misma. ¿Te parece justo eso? Eso está en el Código Penal. No es posible que en este país tengamos un Código Penal, que un cuasi-delito de homicidio se sancione independientemente del número de los muertos. Y por lo tanto, no hay que engañar a la gente. ¿Cómo podemos tener una prisión efectiva? Solamente en la justicia militar, en la justicia naval, y por eso vamos a seguir luchando hasta que las instancias judiciales lo permitan. Lo siguiente es apelar, ¿cierto? Lo siguiente es apelar de la prisión preventiva, pero además, lo naturalmente, el curso en la justicia humildad, es el pronunciamiento de la Corte Marcial. Abogado, gracias por acompañarnos al cúlmine de esta semana importante por el llamado caso Tsunami. Buen día. Muchas gracias a usted por la invitación.